Se traspapela, se traspapela la historia Siempre habrá un don, siempre el mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los días Te verás colgando de tu suerte Donde todas las veredas abandonaron el alcohol Pero siempre se calvanizará, se calvanizará el tiempo Y se descorrerá, sí, se descorrerá ese pelo Pesadillas y milagros en el sueño del ángel Y ese vuelo, tu abracito en vano Y es que todas las ventiscas iluminaron tu alma Por siempre Y es que todas las ventiscas iluminaron tu alma Te voy a delinear, te voy a conservar, cama feo Y siempre habrá un fulgón, siempre el mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los días Te verás pendiendo de tu suerte Donde todas las veredas iluminaron el alcohol Por siempre Te verás pendiendo de tu suerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.